Hola, estamos en Barrio San Sebastián, calle Maipo 150, familia Vallejos, y vamos a hacer una nota sobre la solidaridad en tiempos de pandemia, en tiempos de cuarentena. Como sabemos, hay familias que han quedado sin ingresos y están necesitadas de ayuda. Y hay otros vecinos que sienten la necesidad de colaborar y pueden hacerlo, entonces ponen su tiempo, sus brazos, sus ganas. Vamos a conversar con alguna de las vecinas que están aquí presentes. Hola, ¿tu nombre? Delia Martínez. Delia Martínez, ¿de acá del barrio? Sí, sí, del barrio. Bueno, la iniciativa de ayer fue que vine a comprar acá a la señora, ya la conozco de hace rato. Le digo, bueno, ¿qué pasa? Le digo, no hay nadie que ayude a la gente. Le digo, ¿querés que hagamos algo? Dice, bueno, dice, si vos querés mañana, dice, empezamos, dice, y hacemos algo. Bueno, le digo, dale, empezamos a pedir algo. Le digo a los grupos que hay de WhatsApp, a las conocidas que tengo yo. Bueno, yo ya lo había hecho anteriormente con las chicas acá, a esto de ayudar a los más necesitados, porque vamos a una iglesia y, bueno, a todo eso nos da para ayudar al prójimo siempre, porque también todo en este tiempo nos lleva para ayudar a los demás, porque si no, ¿para qué estamos? Y así surgió la situación y ahora, bueno, hoy nos tienen acá cocinando para las más necesitadas. Gracias, Daria. ¿Tu nombre? Natalia Dagos. Natalia Dagos. ¿También con ella estabas ya haciendo algo? Nosotros ya venimos cocinando, ya hace bastante tiempo para la gente que necesita, y no solamente que está necesitando en este tiempo, sino que venía ya necesitando anteriormente. Así que, bueno, seguimos con lo que es, con tal de poder ayudar. Vemos que ya les han donado algunas materias, materia prima acá, carnes, verduras. Hola, ¿tu nombre? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Dele Galeano, me conocen a mí la mayoría. ¿La otra de ella? Dele Galeano también. También, sí, sí. A mí me invitaron y, bueno, para mí es un orgullo estar acá, porque siempre, como dijo Delia, también siempre estamos ayudando a nuestro prójimo, que en estos tiempos es lo más importante, ¿no? Así que, bueno, y acá estamos colaborando con la gente también de San Sebastián, presente. Muy bien. Permiso, Delia. Ahora vamos a charlar con la dueña de casa, que es la que está coordinando hoy. Bueno, recordame tu nombre. Mi nombre es Griselda Leiva. Mirando la cámara, por favor, Griselda. Sí. Bueno, felicitaciones primero. Permitidme que me paso por detrás. Vengo aquí. Y, ¿han encontrado también respuesta en los vecinos? Sí, sí, sí. Los vecinos también nos ayudaron, nos prestaron olla. Bueno, algunos vecinos también nos trajeron mercadería. Y vecinos del centro también nos trajeron mercadería. Y, bueno, la iniciativa era hoy arrancar. Ya avisamos a algunas familias que sabíamos que necesitaba. Y, bueno, para dos y media más o menos, ya estaríamos entregando las primeras... Yo iba a preguntar, ¿cuántas familias más o menos se van a ver beneficiadas de esta actitud de ustedes? Hasta ahora, diez. Diez familias. Diez familias. Hoy arrancamos ya con diez familias. Cada una son varias personas. Sí, sí, sí. En cada ámbito familiar debe haber cinco o seis chicos. Es así. Más dos grandes, ¿viste? Y hoy está justo lloviendo, así que por lo menos tienen este cobertizo acá como para trabajar. Sí, 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 porque la cocina mía es chiquita y, bueno, iba a hacer mucho calor, entonces yo decidí hacerlo acá. Bueno, que no espere la lluvia hasta después de la tarde. Me contaban algunas chicas que nosotros preguntamos por qué directamente no distribuyen mercadería, la arman como bolsas y la distribuyen. Y me explicaban que de este modo rinde mucho más. Claro, sí, porque si le damos, o sea, la familia, mayormente nosotros las que vamos a ayudar hoy, el marido está sin trabajo. Y, bueno, ¿qué ha de hacer con mercadería si no tiene carne, no tiene verduras? Se le hace muy difícil. O no tienen gas, me acotan acá. O no tienen gas, exactamente. Y, bueno, por lo menos nosotros de este humilde hogar vamos a ver si podemos ayudar a alguien o por lo menos salvar hoy el día. Sí, planean hacerlo todos los días que puedan, salteado, como puedan, según la mercadería que tengan. Claro, según la mercadería que llegamos hoy. Hasta hoy tenemos para hoy, mañana, y quizás el viernes, vamos a esperar a ver si algunos vecinos no quieren ayudar, estamos acá en Maipú 150, por si alguien no quiere venir a donar lo que pueda. Maipú 150 del barrio San Sebastián, en Puerto General San Martín. Por supuesto que entidades, municipalidad, están todos invitados a colaborar con algo porque son vecinos que han elegido poner su esfuerzo personal, su tiempo. Por supuesto que hay un matiz solidario y lo hacen por distintos motivos, sean religiosos o simplemente altruistas. Son buenos vecinos que están poniendo su tiempo para ayudar a otros. ponen su trabajo en vez de repartirlo directamente a la mercadería porque de ese modo le dan una comida mucho mejor preparada, terminada, más variada, como decían, porque hay personas que tienen una cosa pero no tienen las otras. Entonces ellos aseguran de que les llegue una buena comida caliente nutritiva. Claro, sí, 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 es así. Y rica. Y sí, estamos con las manos nuestras. Bueno, lo que podemos hacer, ¿no? Yo hace 30 años que cocino para una familia, así que bueno, espero que les guste. Bueno, felicitaciones, estamos en tiempos de pandemia, tiempos de cuarentena, pero la solidaridad al palo con ustedes. Al palo, exactamente. Muchas gracias. Muchas gracias a usted también. Y gracias a todas las familias que están donando. Exactamente. Incluso sé que hay varios que no han querido dar sus nombres, muy cercanos a nosotros, pero que están presentes y los acompañan. Siempre, siempre está presente. Bueno, hoy no quiso que saliera la nota, ni nada, pero nos trajo una ayuda, muchísima ayuda nos trajo, sí. Sí, a mi espalda hay varias cajas que pueden ver, acá hay, que no es lo que dice la etiqueta, sino que hay tomate, hay azúcar, kilos de fideos y de arroz, y están preparando, ustedes ya tienen cortadas las verduras, esto es pollo, pollo rosado. Pollo que nos han donado, que nos han donado dos o tres pollos, una o otra también, así que bueno, un poco de papa, cebolla, así que cada uno hizo lo suyo. Bueno, felicitaciones de nuevo, hasta siempre. Gracias, muchísimas gracias.